Barra de Opinión presenta Con pocas palabras, ¿cómo definirías a María Alejandra Barrales Magdalena? Como una mujer plena, intensa, sensible y soñadora. El pasado 1 de julio recibiste 2.438.912 votos. Eres la mujer senadora que más votos recibió. ¿Compraste alguno de ellos? Pues, por supuesto que no, pero es algo que me motiva mucho, que me pone muy contenta y que es consecuencia de muchos años de trabajo en la ciudad, sobre todo. ¿Ni una coerción adicta o nada? No, hombre, claro que no. ¿El PRD está salvo de esas prácticas de las que acusan al PRI y a otros partidos de compra de votos, coerción de votos y demás? Bueno, yo creo que difícilmente puede haber un partido, puede haber algún liderazgo que pueda afirmar que está ausente de todo esto. No es un asunto que propiamente sea una línea, pero es cierto que son prácticas que a veces ni siquiera son las líneas de un partido o de un liderazgo importante, sino que a veces son a escala, van siendo prácticas que no debieran de estar, no debieran de ser, pero que seguramente siguen prevaleciendo. Tiene que ver más con individuos, pero yo puedo afirmar que en el partido donde decidí estar desde hace ya más de 12 años, por supuesto que esa no es ni propuesta ni opción, por supuesto. ¿Tú? Del partido diría incluso, no es una... Pero si se han acusado de eso en elecciones internas. Pues es precisamente lo que señalo, hay individuos que tienen sus propias visiones, una serie de cosas que no compartimos evidentemente, pero que existen, pues, que lo hay. Beatriz Paredes buscó en dos ocasiones ya ser jefa de gobierno, ¿tú te aventarías otra vez en el 2018? Pues me parece que todavía es pronto, apenas estamos... Bueno, Marcelo, ¿no le van a iniciar su campaña el 6 de diciembre a la presidencia? ¿Por qué no tú también? Pues yo por lo pronto tengo ahorita una ruta que es en el Senado, una ruta que me obliga a seguir trabajando para la ciudad. Yo por supuesto que no he tenido jamás duda de que voy a seguir haciendo política para la ciudad, ahora también para el país, y bueno, vamos a ver cómo se van acomodando las cosas. ¿Pero no lo descartas? Pues yo creo que nunca hay que descartar nada. Bueno, ¿y qué es lo más importante que quieres hacer como legisladora por el Distrito Federal? Bueno, me gustaría, por supuesto, poder traerle buenas cuentas, buenos resultados a la gente en general, pero por supuesto a la ciudad, sobre todo en los temas que tienen que ver con educación, que tienen que ver con empleo, que son los reclamos más importantes, abordar temas de seguridad, y un reto que tenemos muy importante tiene que ver con la reforma política. Lograr que el Distrito Federal tenga derechos jurídicos, derechos plenos, como el resto de los estados de la República, me parece que son los retos que hoy tenemos. Y lo más importante, que por primera vez los capitalinos supieran que tienen una senadora, que regrese a sus colonias, que les ayude a resolver problemas de sus familias, de sus colonias, que haga gestión pues para la gente, en este caso una senadora, que regrese a trabajar con la gente. ¿Sí te vas a dar la vuelta? ¿No vas a desaparecer? Sí, por supuesto, siempre lo hemos hecho, en todos los espacios donde la gente nos ha dado su confianza, siempre regresamos y eso es lo que permite precisamente esos casi dos millones y medio de votos, eso no se da en automático, no hay campañas de 90 días, ni mucho menos, es consecuencia del trabajo y del contacto con la gente. ¿Extrañas estar entre las nubes, Alejandra? Pues yo creo que es importante siempre tratar de estar entre el cielo, sueños, anhelos, pero siempre lo he dicho, siempre es importante dejar aunque sea un pie en la tierra. ¿Pero cuál es el vuelo más alto al que aspira? Pues me parece que el que me he planteado desde hace muchísimos años, que es cambiar las cosas en nuestro país, en nuestro país tiene todo para ser un país de primer mundo, tiene gente de primera, tiene toda una riqueza natural importante y yo estoy convencida que a este país le puede y le tiene que ir mejor. ¿Y cuándo es que has volado más bajo? Pues me parece que por eso es importante no despegar los pies de la tierra, para que entonces no haya vuelos tan bajos, o tan bajos pues, que siempre conserves los pies bien puestos en la tierra, eso te ayuda. ¿Tú ves en el futuro próximo que el PRD o algún partido de izquierda tenga una candidata a la presidencia? Sí, por supuesto, yo creo que no solamente en un futuro no muy lejano, lo hemos hecho ya en alguna ocasión, pero yo creo que es un momento importante donde las mujeres tenemos que seguir abriendo espacio para incidir en la política a nivel nacional, a nivel local, pero también empoderar a las mujeres desde sus hogares, desde sus empresas. En la medida que haya mujeres tomando decisiones, yo estoy segura que le va mejor a nuestro país. Yo creo que lo único que no debe de pasar cuando haces política es decir que no. Muchísimas gracias Alejandra. Gracias a ti. La entrevista sigue, no se bañan, estamos en la página de internet, hay muchas más preguntas y yo estoy en Twitter contestando todo lo que quieran preguntar. Barra de Opinión presentó